El supuesto autor y el único aprendido en este caso momentos cuando la policía ya lo tenía ante la turma de pobladores de Cochabamba de Comarapa quienes querían ajusticiarlo él a través de un megáfono confiesa da algunas pautas de lo que habría sucedido declarándose inocente y que lo habían contratado solamente para conducir el camión escuchemos lo que dijo él se indica, acusa a los policías de Diprobe Cochabamba de haber aprendido a sus cómplices y que de ahí no supo más de ellos a raíz de esta situación o de esta declaración vertida por el único aprendido y principal sospechoso la policía de Diprobe en Cochabamba también ha respondido ante esta sindicación primero escuchemos lo que dijo el único aprendido en este caso en otras palabras ahí en Tiraque al llegar nos estaba esperando una camioneta una camioneta roja y habían como seis policías de Diprobe con polera, sin chaleco, sin gorra pero tenían armas en su cinturón va a decir del camión me bajo, subo a la camioneta subo a la camioneta mi hijo subo a la camioneta ellos agarran y se suben ahí con el camión con Don Abel y con su amigo del chato y esa fue la última vez que lo vi a Yamil y digo a Abel y a Chato y ni siquiera me pagaron los 300 julianos que tenían que pagarme de la llevada a raíz de esta situación o esta declaración vertida el policía o la policía de Diprobe en Cochabamba salió también y desmiente lo mencionado por este hombre escuchémoslo el camión donde el sujeto firma donde dice que el que va a entregar la documentación del camión que lo va a traer la intervención de este camión podemos dar con los datos del sujeto que manejaba y posteriormente Diprobe en Cochabamba coordina con Diprobe Santa Cruz para que vayan a proceder a la prensión de este sujeto a la prensión de la prensión de la prensión y la prensión de la prensión y la prensión de la prensión y la prensión de la prensión